Exacto, los compañeros. O sea, esta es una decisión que con CACAF, porque tengo muy claro que esto lo decide con CACAF y no FIFA, como dice el reglamento, tiene que tener dos dedos de frente. Hay un problema, ¿eh? Hay un problema. No hay árbitros suficientes con categoría en con CACAF. Hay que ir a buscar a Sudamérica, a Europa y la posibilidad de hacer un intercambio con el... En el pasado lo hizo el doctor Edgardo Codesal, eso, ¿eh? O de pronto hay que tener a un árbitro menos capaz, si de por sí el capaz se presta a ciertos errores y malas interpretaciones, a lo mejor el perfil de tener un árbitro menos capaz, pero que no se preste a malas interpretaciones. Y yo le pregunto a usted, y yo le pregunto a usted con todo respeto también, ¿sostendría o ratificaría el que de pronto en su narración dijo que es un ladrón Marco Antonio Rodríguez? ¿Después de que ya está frío en este momento? ¿Después de que ya analizó todo lo que pasó? Por la forma como estaba actuando al principio del partido, claro que sí, o lo es, o traía línea, como llamamos, o sea, traía condiciones de inclinar la balanza a favor del equipo de Costa Rica, o que se pasara el partido. Lo único digo con mis conocimientos de abogado, aquel que afirma, dice, la máxima tiene que probar, y en tu dicho tiene que venir la prueba. Si no descargas la prueba, como de repente cualquiera lo hacemos en nuestros comentarios, el que queda mal es uno, lamentablemente. Y tenemos la responsabilidad social al estar al frente de un micrófono. Yo te entiendo que seas hincha, yo grito a todos boca, pita, pita, soy seguidor del Cruz Azul, pero eso no me debe de cegar a la responsabilidad social que tengo al estar al frente de un micrófono. Me parece que ahí sí yo no encuentro justificación alguna de decir, y mira que en mi tierra los hay, en mi tierra don Roberto Hernández Junior daba las direcciones de los jugadores para que fueran a su casa. A mí me contaron que los otros días, en una de las cadenas de México, en el partido México-Estados Unidos, hubo un exabruto de uno de los narradores también. Sí, ahora dime una cosa, por ejemplo, ustedes vieron en el partido Estados Unidos-México, vieron que a los norteamericanos cuando lanzaban los córneres les tiraban cosas. Sí, no, 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 pero mira, mira Salvador, ese tipo de cuestiones, yo te lo digo porque son extraordinarios, en extraordinarias cosas, también las vivimos y las vivimos en El Salvador, y en Concacab nos desgastamos en hacer acusaciones que los mexicanos debemos de sentarnos a trabajar, porque al fin y al cabo es nuestra zona, aquí tenemos que vivir, y nosotros hablamos muy bien de Honduras, ve tú entrando a lo futbolístico y ojalá también nos diera tiempo para esto, el calendario que les queda a ustedes, la verdad, muy a la mano, futbolísticamente hablando, la suerte es así, y me parece que hoy Honduras puede estar cerquititita del Mundial, te lo digo, lo analizamos hace rato. Pero el calendario de Honduras era un muy mal calendario, el de México también era un mal calendario, el único que tuvo un calendario adecuado fue el país del presidente de Concacab, el único que tuvo, que alternaba la condición del local con visitante, en los 10 partidos, si analizas es Trinidad, juega primero local, después visita por local, visita, en cambio Honduras empezó con dos partidos de visita, su primer partido de local contra México, después vuelve a salir, o sea, de los primeros cuatro partidos. Ahora, Salvador, espero que tu comentario de lo de México, de los señalamientos de México-Estados Unidos, no sea porque viene Honduras, porque también te puedo decir, eh, la vez del primer partido de México-Honduras en el aeropuerto, fue una cosa terrible, que yo, de verdad, con un miedo terrible, y bueno, y si va David Feitersson, lo matan, me queda claro que lo rematan y contrarrematan. Pero tú has escuchado lo que él ha dicho. No vas a... Está bien, pero nosotros no vas a dejar eso. Lo del compañero David Feitersson, de alguna manera, también es una forma de generación de violencia, ¿no? Sí, no, claro. Lo escuchamos porque él trabaja aquí, Feitersson. Sí, sí, sí. Pero para eso estamos, Salvador, para concientizar a la gente, para no engañarla, para decirle, esto es así, no caigamos en esto, y vámonos para adelante. Por las dudas, Salvador, no te vamos a contar en qué hotel se queda David, ni nosotros, cuando llegamos a Honduras, ¿eh? No, no, no. No te vamos a contar en qué hotel nos quedamos, ¿eh? Salvador, quiero reiterar lo que decía recién, el coraje, la valentía de atendernos y de darnos... Lo más importante. Tu versión de los hechos, yo he pasado por una situación similar, entiendo que te habrás sentido un poco mal, fundamentalmente porque las televisoras han pasado y repetido tu relato, y no la parte buena, que te felicito porque un gran relator, sino la parte esta tan controversial y tan criticada, pero ahora hay que darle vuelta a la página, seguir adelante y de esto siempre se sacan conclusiones, ¿no? Sí, y esperamos que el árbitro del partido de Honduras contra Trinidad Tobago no sea también mexicano, pues. No, no tiene que ser. Eso estuvo muy mal, la verdad. Un abrazo, Salvador, ¿eh? Gracias. Y el domingo, a ver, el domingo, ¿dónde es esto? ¿El domingo qué? El domingo, ahí en Medellín, en Los Ángeles. Ah, aquí en el Honduras Kitchen, un restaurante de hondureños, aquí en la ciudad de Los Ángeles, y me han invitado. La verdad que he estado invitado desde hace mucho tiempo, y le mando un saludo grande a toda la comunidad latina, especialmente a la hondureña que vive en los Estados Unidos, que nos está escuchando. Bueno, hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego.